Si además de escuchar estuviera más atento Si además de aprender me moviera como el viento Ganaría un preciado y valioso tesoro en un tiempo No daría lo demás al fondo del vacío Nos damos, nos damos y sudamos Mientras nos queda un sombro de aliento En nuestros cuerpos, en nuestros besos Mientras nos queda un sombro de aliento A través del cristal puedes ver que me estoy hundiendo Si además de mirar soy capaz de buscar por dentro Ganaría un preciado y valioso tesoro en un tiempo No daría lo demás al fondo del vacío Mientras nos queda un sombro de aliento Nuestros cuerpos, nuestros besos, nuestros huesos